¿Qué es la Guerra? 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 Historias de terror en carretera o relatos de miedo contados por traileros hay muchos. Sin embargo, los de la rumorosa son unos de los más destacables. Esta carretera al norte de México que une Mexicali con Tecate es muy sinuosa, llena de curvas, barrancos y formaciones rocosas que la hacen muy peligrosa. Y también uno de los caminos con más apariciones y eventos paranormales reportados. Amigos, bienvenidos una semana más a otro episodio de Historias de Terror, otro episodio de Gritos en la Noche. Como ya lo saben, en esta ocasión, por fin, tenemos dos relatos de la rumorosa que traemos para ustedes en un domingo más de Experiencias Paranormales. No nos vamos a entretener más, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Para mí, la rumorosa nunca fue ningún paraje extraño. Viviendo en Tijuana y siendo mi padre transportista, desde niño, en múltiples ocasiones, lo acompañé a andar esa carretera para entregar sus cargamentos. Él conocía todos los rincones y recovecos de aquel lugar y siempre manejaba sin titubear, lleno de confianza, a pesar de que en la región misma se cuentan muchas historias sorprendentes de todos los lugares que atraviesa la carretera. Al mismo tiempo que iba creciendo e interesándome en manejar yo mismo, mi padre comenzó a decirme que, aunque tranquilo, aquel camino ocultaba muchas cosas a simple vista y que siempre debes estar atento a qué cosas son reales y prestarles atención y cuáles otras debes ignorar o incluso huir de ellas. Esto nos ocurrió justamente a mi padre y a mí en el 2007, cuando yo tenía 17 años. Mi papá había sido encomendado para llevar una carga a Mexicali aquel día. El trayecto en realidad no tuvo ningún problema. Después de todo, como les digo, mi papá era un conductor experto y no tenía problema en controlar su tráiler en aquella carretera que se caracteriza por las curvas y barrancos que la componen, además de las áreas abiertas que pueden ser azotadas por vientos tan fuertes que logran voltear tráileres sin mayor complicación. La carga llegó a su destino sana y salva. Sin embargo, un problema que surgió en el motor nos hizo pasarnos casi todo el día en Mexicali, esperando la reparación del vehículo que, para cuando nos fue entregado, ya pasaban las cinco y media de la tarde. Mi padre me apresuró para encaminarnos pronto en nuestro regreso. La noche nos tomaría por sorpresa en el camino, pero con calma llegaríamos bien a Tijuana nuevamente. Probablemente teníamos cinco minutos arriba del tráiler cuando el sol se metió, pero quizá tardó unos treinta minutos en empezar a caer la oscuridad. Mi padre manejaba con precaución aquella noche en la que pocos vehículos andaban por ese camino. Tomaba todas las curvas con gran precaución, siempre llevando las luces altas y ocasionalmente sonando su claxon para advertir su presencia en la carretera. Fue justo antes de llegar a la caseta de la rumorosa, antes de terminar aquel peligroso tramo, que las cosas dieron un giro paranormal. Una nube de polvo nublaba un poco nuestra vista, impidiéndonos distinguir más allá de unos diez o quince metros. Mi padre me pidió que estuviera atento ante cualquier eventualidad que pudiera observarse en el camino. De repente, una luz a lo lejos parpadeó. Parecía aún bastante distante y entre el polvo y la oscuridad nos era imposible identificar qué la producía. De repente, otra luz comenzó a parpadear junto a ella. A lo mejor se descompuso un carro, me dijo mi padre, pero me pidió que siguiera atento ante cualquier cosa extraña. Era probable que efectivamente esas luces fueran las calaveras de un auto, pero, aunque podría tratarse de un vehículo descompuesto, nunca puedes confiarte demasiado y puedes ser víctima de algunos malvivientes que estacionen su auto con la finalidad de que te detengas para asaltarte. Sin embargo, mi padre continuó conduciendo y aunque avanzábamos a una velocidad constante, en ese último tramo más recto de la rumorosa, lo cierto es que aquellas luces parecían mantenerse a la misma distancia sin que realmente pudiéramos acercarnos a ellas. Vaya, han de ir andando con precaución, dijo mi padre extrañado, aunque yo no había dicho nada sobre aquellas luces. Una parvada de aves cruzó el cielo, volando sobre nosotros en dirección opuesta. No podíamos verlos claramente, pero sus grasnidos nos hicieron notarlos y justo en ese momento, aquellas luces que continuaban lejanas pasaron de ser dos a convertirse en tres, después cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho luces de color blanco que parecían ir juntas, manteniendo una distancia constante con nosotros. Recuerdo que mi padre dijo una maldición asombrado por aquello, mientras yo no apartaba mi vista de esas luces que 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 parecía imposible que ahora vinieran de un auto. Al menos esas ocho luces no podían venir solo de un vehículo. De pronto aquellas luces parecieron dar un salto, como si aquello que las producía se hubiera despegado unos dos metros del suelo y nunca hubiera regresado al piso. Aquello que producía esas luces se mantuvo flotando a esa altura. Nosotros seguíamos sin distinguir qué era. Únicamente podíamos ver el resplandor borroso de aquellas luminarias entre el polvo que volaba aquella noche. Asustado, yo estaba prácticamente hipnotizado por aquella imagen y mi padre sin saber mucho qué hacer continuaba manejando siempre hablándome y recordándome que me mantuviera alerta al camino. De pronto un extraño sonido se escuchó. Parecía una especie de una especie de trompeta y al tiempo que ese estruendo retumbaba en el ambiente aquellas luces comenzaron a elevarse. Tomaron altura y siguieron subiendo y subiendo en el cielo mientras el trailer patinaba un poco obligando a mi padre a detenerse en medio del camino. Tanto él como yo abrimos nuestras puertas y sacamos nuestro cuerpo sin bajar realmente de la cabina para intentar apreciar mejor aquello con lo que nos habíamos encontrado. vimos aquellas luces elevarse a una distancia muy muy grande y de pronto por un segundo iluminada apenas por la poca luz de estrellas que había esa noche logramos ver algo. Era una especie de una especie de cubo que en una de sus orillas tenía esa hilera de luces y que en un momento tomó una velocidad impresionante saliendo por completo de nuestra vista. Mi papá y yo nos quedamos con la vista al cielo por unos minutos intentando localizar aquello que al parecer ya se había ido de ahí hasta que finalmente volvimos a nuestros lugares y mi papá continuó el camino que aún era largo hasta Tijuana. Esta experiencia se la contamos a amigos y familiares y eventualmente sin saber realmente cómo incluso un investigador ovni amateur en Texas contactó a mi papá para entrevistarlo. Me parece que aquella entrevista se emitió por alguna radio por internet pero nunca la escuchamos realmente. Por meses mi padre no quiso volver a andar por la rumorosa pero eventualmente retomó esos viajes sin que hasta el día de hoy haya vuelto a ver algo parecido o se haya vuelto a encontrar con aquel objeto volador que nos topamos esa noche. Por mi parte yo sí he tenido otras experiencias muy menores en esa carretera pero esas historias quizás se las pueda contar en otra ocasión. Buenas noches amigos. Amigos recuerden que así como esta es nuestra primera vez hablando de historias de la rumorosa quizá hay algunos otros temas que nunca hemos tocado pero para poder abordarlos necesitamos que ustedes nos ayuden a compartir estos videos para que más gente se una a esta pequeña familia y nos hagan llegar más historias que podamos transmitirles a ustedes. Recuerden que si ustedes mismos tienen algún relato que quieran escuchar en este canal pueden enviarlo a través de nuestras redes sociales que encontrarán en la cajita de descripciones. Ahora sí vamos a dar paso a la segunda historia de esta emisión ustedes no se vayan antes de que termine y quédense. a escuchar los gritos en la noche. Historias de la rumorosa se cuentan a montones pero como todo supongo uno nunca las cree hasta que las vive en carne propia y es que yo sí creo en lo paranormal pero estoy convencido de que seguramente soy muy poco sensible para este tipo de cosas porque realmente nunca he visto nada o bueno nunca había visto nada hasta aquella noche. Era 2015 varios amigos de la universidad habíamos asistido a una boda de una ex compañera en Mexicali y después de un par de días ahí tres amigos y yo decidimos ir a Tijuana y probablemente después cruzaríamos a los Estados Unidos uno de ellos tenía auto así que el viaje sería por carretera y aprovecharíamos para andar por la rumorosa esa icónica carretera tan conocida por sus accidentes sus curvas y barrancos además de sus fenómenos paranormales los cuales estábamos deseosos por experimentar decidimos esperar hasta el anochecer para emprender el trayecto acordamos que Luis mi amigo manejaría con mucha precaución para mantenernos seguros en nuestra incursión nocturna a pesar de las recomendaciones de mi amiga que nos había dicho que procuráramos que no se nos hiciera de noche en la carretera creo que ella más preocupada por los accidentes y la seguridad en el camino pero nosotros siendo jóvenes aún teníamos el principal objetivo de buscar la adrenalina o tal vez lo desconocido pero de hecho aquella noche terminamos encontrando más de lo que esperábamos mis amigos y yo íbamos platicando riendo y señalando cada cosa que parecía inusual pero a veces lo que a lo lejos parecía un ser extraño o un fantasma terminaba siendo una roca o una sombra proyectada en algún pequeño monte sin embargo casi a la mitad del camino recuerdo que dimos vuelta en una curva bastante cerrada para este punto ya nos habíamos rendido en nuestro intento de encontrar algún fenómeno paranormal pero entonces en un pequeño espacio de planicia abierta vimos a unos metros de distancia de la carretera unas formas extrañas eran como unos bultos que se movían frente a un pequeñísimo fuego Luis entonces bajó la velocidad y todos enfocamos nuestra vista en esas formas que parecían estirarse y encogerse y entonces al fijar nuestra atención en ellas nos dimos cuenta nos dimos cuenta de algo bastante inusual y aterrador esas formas parecían ser personas personas utilizando una especie de túnica enorme como de monje que parecían agacharse y erguirse como en una especie de baile extraño vaya que están haciendo dijo Ricardo otro de mis amigos pero ninguno de nosotros podía realmente responder a esa pregunta en aquel momento un enorme trailer nos rebasó tocándonos la bocina por nuestra velocidad tan lenta y fue en ese instante que aquel ruido pareció alertar a esas personas que claramente voltearon a vernos vámonos 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 le pedí a Luis pero por un momento pareció no acelerar intrigado aún por ver qué hacían esos sujetos de repente una de esas figuras de esas personas comenzó comenzó a correr con su túnica y todo comenzó a dar enormes zancadas en nuestra dirección alcanzando una velocidad muy alta Luis entonces giró su cabeza fijó su vista en la carretera y aceleró tanto como pudo en aquel sinuoso camino aquella persona corría tan rápido que pronto se emparejó a nuestro auto manteniéndose a varios metros de distancia a nuestro lado Carlos Ricardo y yo le gritábamos a Luis que acelerara pero íbamos tan rápido como podíamos en aquel tramo y aquella persona seguía nuestro paso con toda facilidad mientras su túnica oscura volaba con el viento que golpeaba su cuerpo por fin llegamos a un montículo de piedras que nos obstruyó la vista de aquel sujeto y al dejar atrás esa formación rocosa aquella persona pareció haber desaparecido mis amigos y yo volteamos incesantemente hacia todas direcciones pero no pudimos ver aquella figura encapuchada parecía haberse evaporado se había perdido completamente en la noche tratando de recuperar el aliento comenzamos a bromear sobre sobre eso que habíamos visto creo que más como una forma de liberar la adrenalina que porque estuviéramos realmente ya tranquilos unos momentos después sin embargo nos comenzamos a cuestionar quiénes eran esas personas unos locos delincuentes tal vez una secta o aliens no teníamos una respuesta clara de qué o a quiénes habíamos visto pero estábamos felices de haberlos dejado metros atrás la rumorosa en general aquella noche continuaba solitaria los camiones que anteriormente habíamos visto transitar esporádicos por el camino para esta hora parecían haberse ya retirado de la circulación solamente podíamos ver las luces de dos autos asomarse aún muy lejanos entre las rocas que bordeaban las curvas aquella extraña noche parecía llegar a su fin para nosotros dejándonos aquel encuentro inusual como una experiencia que podríamos contar en el futuro estábamos a punto de salir de ese tramo lleno de curvas cuando de entre la oscuridad de la carretera vimos pasar una mujer corriendo sobre el camino justo en nuestra dirección era una mujer muy muy delgada apenas cubierta con una especie de vestido para dormir blanco en cierta forma parecía una loca iba en medio de la carretera gritando y agitando los brazos con fuerza corriendo en una forma que parecía que iba a chocar de frente con nuestro vehículo Luis intentando esquivarla apenas pudo volantear un poco haciendo que el auto resbalara por el camino y las llantas del lado izquierdo se levantaran del pavimento el corazón me palpitaba con fuerza al tiempo que pensaba que nos íbamos a voltear y que íbamos a terminar girando y estrellándonos contra las paredes de roca pero para mi fortuna y de todos mis amigos nuestro auto no se volteó pero sí patinó sacándonos casi del camino Luis mucho más molesto que asustado se bajó del auto para reclamarle a aquella mujer su imprudencia al atravesar así por la carretera mis otros amigos y yo bajamos tras de él intentando tranquilizarlo pero para su sorpresa y la de nosotros no había ninguna persona ahí ninguna mujer tambaleando en aquel paraje desolado de la rumorosa recuerdo que los cuatro nos vimos unos a otros y sin decir nada volvimos a abordar nuestro vehículo de manera apresurada y salimos de ahí tan rápido como pudimos sin perder la precaución al manejar esa noche durante la hora y media restante de camino no volvimos a detenernos de aquello no volvimos a hablar durante el viaje ya que de alguna de alguna forma creo que a todos nos impactó demasiado yo viviendo en el centro del país nunca he tenido la necesidad de volver a transitar esa carretera y mis amigos en realidad tampoco pero aquella amiga nuestra que se casó en Mexicali nos ha contado varios encuentros con fantasmas en la rumorosa además de visiones de animales extraños y gente muy peculiar supongo que después de todo obtuvimos lo que queríamos ¿no? una historia para contar sobre algún encuentro paranormal así que pues ya lo saben amigos cuidado con lo que buscan porque lo pueden encontrar